El día de hoy haré algo chistoso, le haré creer a Don Santos que yo soy un vendedor de frutas y verduras, que he caminado mucho y que no he vendido nada. Veamos cuál es la reacción de mi marchante, porque yo voy a intentar vender todo esto a como dé lugar. Yo soy Jaime Torán, acompáñenme a ver qué es lo que sucede. Buenas tardes, ahora ando ofreciendo fruta y verdura, desde la mata hasta la puerta de su casa. Bien barato, traemos uva, tomate, chile, cebolla, plátano, manzana, de todo un poquito marchante. Se anima con una bolsita, mire usted puede tocar la mercancía. Tenemos la cebolla, el plátano y la manzana, bien barato, como ve, me compra uno, he caminado mucho y no he vendido nada. Nada. Nada he caminado kilómetros. Y esta es la única casa que encontré. Y usted es mi única esperanza de vender una bolsa. No tengo ni un pesco de todo bien. Híjole, fíjese que ya me está gustando ese gato que está ahí al lado de usted. Como ve, sí, hacemos un trueque, un gato por un kilo de cebolla. Aquí está, mire, aquí está. Enfrente, ahí enfrente. Ahí, 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 tantito. Ahí está, ahí está. Ay, pachito. Se lo puedo cambiar por una bolsa de tomate, por una bolsa de chile, cebolla. Pues si quiere, llébralo. ¿Cuántos gatos tiene? ¿Cuántos hay? Como seis. Un, cinco. Yo creo que por esos cinco gatos, sí, le estaría dejando unas tres bolsas, como ve. Bueno, que ven todo el dinero y comer. Yo tengo muchos gatos. Es que los gatos no se pueden comer. No, pero sí se comen. ¿Qué se comen? Gordos, bien gordos. ¿Cómo se preparan? Es como puerquitos. Es chicharroncito. Sí, quebrones, chicharrones. A ver, dígame, ¿qué es lo que le deja un plátano, cebolla o manzana? No, medio bronquito. Ya se arrepintió. Ya me arrepintió. Pobrecito no quiere dejar su caldita. Tranquila, cuida mucho. Y maten culeros por ahí, culeros por eso que hay por ahí. Maten y lo caen. Esta uva viene de muy lejos, de allá por Colima. ¿Te coman Colima? Anden exactamente. Yo fui de los hace cinco años, te coman Colima. ¿De qué trabajó allá? Por corzos, tomates. Era el... ¿El capataz? Capataz, sí. Pude, ya no me dejaron remis. ¿Puro ordenar? Puro ordenar, sí, por ordenar. Y a ver, chino, para caer, que chino, para caer, que chino, como todos me dicen. Y eso. Pues ya me fatiraban, me lavan pura mujer, como 100 mujeres. Pero muchas mujeres. Allá sí hay mujeres. Pegaba el mar. Oiga, marchante. Veo que tiene mucho papayal usted. Más o menos. ¿Cómo ves si cambiamos las bolsas que traigo yo por unas cuantas papayas que están ahí colgadas? ¿Por cuántas están buenas? Hacemos trueque. A ver. O por una que otra calabacita. Como quieras. O sabe que a mí me gusta mucho el pollo de patio. Cambiamos una bolsa de mango por un pollo. Una bolsa de mango. Por un pollo. A ver, voy a mostrar la mercancía para que se anime. El que no muestra, no vende. Le voy a mostrar los mangos. Este es el mango. Puede probarlo para que se anime. Dele la mordida sin miedo. Es criollo. Es criollo. No, yo no traigo ni bien. Me da mola, oye. Mire, como que veo que no se anima con los mangos que traigo yo. Así que le estoy pelando uno, le estoy pelando uno para que lo pruebe. Tengo un mango. A ver, tenga. Pruébelo para que se anime. ¿Qué tal? Criollo. Ah, sí está bueno. Como que ya voy eligiendo el pollo, entonces. No, no puedo ganar, son broncos. Me dijeron que por acá había muchas casas, no encontré ninguna. Puro potrero, pura vaca. Ándale. No. No, hay lugares nomás. Me dijeron, allá vas a vender todos los mangos, no he vendido ninguno. Ándale, es que estamos al lado, no hay chamba. No compran, no hay que vender. No hay dinero. No hay dinero, sí. No, hombre, estamos al lado, yo aquí estoy. Pero estoy tumbando el maíz, el otro cosechando y el maíz no se vende ahorita. Está muy baratura. Me dijeron, allá me tope un pariente. Ajá. Me dijo, por allá vivió un brujo. Ándale. Me dijeron, este te va a comprar todas las bolsas que tú traes. Puta, mamá. No sé si será usted el brujo. Yo soy el brujo. Yo soy el brujo. ¿Qué pasó? Hasta las mujeres. Habían como ochenta o cien mujeres. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Oiga. Pero, pero, ¿por qué le dicen brujo? ¿Si es brujo usted? Pues sí, porque este, está uno solo. ¿Ey, andas brujo? Sí, es brujo. Pues fíjense que he llegado al lugar correcto, entonces, porque estoy bien salado. No he vendido ninguna bolsa. No, hombre. ¿Cómo ves si me echa una barrida para tener suerte? No, aquí hay, hay jodidos. Todos, todos estamos jodidos, más bien. No hay chamba. Aquí no hay, no te hayas ni un día, una semana. ¿Cómo se llama usted? Santos. Don Santos, ¿no me puede echar una barrida usted para tener buena suerte, para vender toda mi mercancía? No, va a estar medio camino de aquí del crucero, barres con hielo negro que hay por ahí en el camino. Te barres siete barrigas y te persinas cruz. Fíjese que no he hecho ni la cruz, no he vendido ni una bolsa. Yo ya me quería persinar y no he podido. Yo dije, ahorita me voy a persinar aquí. Yo ya de puro coraje le voy a invitar un plátano. ¿Cómo el kilo? El kilo de plátano se lo voy a dejar bien barato. Veinte pesos el kilo. Veinte pesos. Y si no tiene los veinte pesos un gato. Y si no tiene un gato, un pollo, un gallo. Las gallas no seren, las gallas no seren. No ponen bien o muy colecones. ¿Tienes 20 pesos o no? ¿Tienes? A ver, dame 20 pesos. Estoy contento porque ya me voy a persinar. No, sí, persínate, persínate porque Dios es el que mando. Yo llegando aquí llegué con 100 mil pesos a ropa. Nomás me persiné, pero me bañé de dinero. Aquí la gente está salado. No, dice, persínate con el dinero y en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, la Santísima Virgen, que me dé todo mi negocio, Dios Santo. Porque llegando aquí, cumplí mucha ropa para vender. ¿Cómo vendí? 20 pesos. Llegó la jefa. Andale, primeramente Dios, persínate y vas a ver. Porque yo ya fui rapero 10 años de ropa. Gracias, marchante, me voy a persinar. Persínate, persínate. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Exactamente. Gracias a Dios por mi primera venta de plátano. Andale, andale. Tenga, aquí está su kilo, su kilo de plátano. Ay, qué bueno. Y muchas gracias. No, si está bien, Dios es el que da todo. Primera venta, sí, persínate. No, sí, no es cosa buena. ¿También traigo guayaba? No, aquí hay guayaba. Aquí está la manzana. Aquí está la manzana. La manzana se la voy a dejar bien barata. Bien barata, pero yo es que ya no me quiero ir cargando. ¿Cuánto? 10 pesos el kilo de manzana. Ay, tienes 10 pesos. Oiga, ya agarré suerte, como que ya estoy empezando a vender. Más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, Dios es. Estoy agarrando suerte. En la compra de un kilo de manzana, le dejo a mitad de precio el kilo de tomate. Esta oferta no la va a encontrar nunca. ¿Cómo ven? Me llevo a este gato y le dejo todas estas bolsas. Miren, hay guayaba, cebolla, chile, uva, mango. Le dejo todas las bolsas para ya no ir cargando. ¿Qué? Como tengo muchos ratones allá en la casa, me quiero llevar el gato. No vas a dejar, ¿verdad? Anímese marchante, no se va a arrepentir. Se va a quedar con todas las bolsas, mi chile, tomate y cebolla. Como quiera gatos, tiene muchos. Pedro. Bueno. Anímese, mire. Ya salió ganando, ya ves. ¿Esto es todo o qué? Todo, todo, todo por el gato. Ay, qué bueno, qué bueno. Además que como que es muy a risco este gato, ¿verdad? Sí, es muy a risco. Déselo a su esposa. Nomás en la mañanita tú estás haciendo con las manitas del gato, por el nombre de Dios y la Virgen Santísima. Cuídame y dame el dinero, Virgen Santísima. Aquí llevo otro gatito, porque es eso que cuida todo lo que yo. Oiga, fue un placer hacer negocios con usted. Voy a regresar más seguido por acá. ¿No se va a despedir de su gato? No, no, no. Ya que no lo vea, para que no lo extrañe. No, ya, ya, para que se vaya un momentito. Pues tengo muchos gatitos. Pues lo quiero, pero si también lo quieres, pues diérselo. ¿Lo va a extrañar? Sí, sí. Despídase de él. Mejor déjalo, déjalo. ¿Y mis bolsas? Eh, traigo, traigo. ¿Se va a quedar con el gato? Yo digo. ¿Y mis bolsas me las va a regresar? Pues sí, porque es tuyo. No, pero ya habíamos hecho trato. El gato me lo iba a llevar y las bolsas me iban a quedar. Me da pena ir muy lejos. Es mi suerte también. ¿Lo va a extrañar? Ajá. Yo los traigo y los recomiendo con lima. ¿O me llevo el chocolatita? No, no. Tampoco. No, no, no. Llevaso es mejor que venta. ¿Qué va? Gracias. ¿Usted como no está bien que me regrese mis bolsas y no me quiere dar el gato? No, es que, es que no, pero ya está llorando también. ¿Qué? Es mejor, llévaselo como quieres igual. Es Jaime, déjalo que lo lleve. Jaime. Jaime Dorado. 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 regalo a usted y a doña Tomasa y ahorita le regreso las monedas que me dio por las bolsas, oiga pero me di cuenta que usted ama sus animales, ah claro, no dejó irlos por las bolsas de fruta y verdura, no, 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 orale, aquí le regreso las monedas, ah está bien, gracias, la venta, la venta, no está bien, está bien, iba a extrañar el gato, no, dejó el gato, el chile y la cebolla, ya lo había dado pues se arrepintió, no, no como quieras, gracias, que les vaya bien.